Se amaca y adelanta muchísimo la pelota, Kevin Mendes va despejando correctamente Haller Levanta Haller, la pelota para May, llegando al primer horno Estamos en 37 minutos con 30 segundos, primer tiempo están empatando 0-0 Marcadores y macos por el campeonato de Urboyo La pelota para eso, muy buena la joya, lo tiene, giró la joya, lo tiene ¡Gol! ¡Gol! ¡El despejador, Colgalo, joya, Colgalo! La joya Hernández en su primera participación Ahora, un himno a la técnica, las cosas en su lugar Hasta ahora, parecía un ex jugador de fútbol Hasta ahora, la aguantó con la pierna derecha Desacomodó a los zagueros Rhea y Ferreira Y después definió en exquisita situación con tiro de izquierda La base, el vertical derecho A la joya, lo que es la joya Impresionante gol Lo mejor, recontra, lo mejor desde que ha llegado El sustituto es Cristófano Porque este se fue lesionado Luego de chocar con el futbolista Vera Vivo al centro Se abraza Arezzo con la joya Hernández Y Hernández en su primera participación Repito, anota un gol antológico Un gol que le viene bárbaro Una demostración técnica espectacular dentro de la área contraria Los zagueros quedan sorprendidos Con gol de la joya Hernández Pasó a ganar Peñarol La joya y un gol que vale oro para el equipo carbonero Que mantiene la punta Y también la ventaja en la cima del campeonato El pase largo La peinada extraordinaria de Arezzo Y una definición maravillosa De la joya Abel Hernández Acierto de Alfredo Arias Al diablo con los temores Arriesgó Fue audaz Fue ofensivo Un cambio Determinante El ingreso de Abel Hernández En un partido tremendamente parejo Saca la cabeza el equipo carbonero Habitat Hacemos la vida Más fácil Gol y la doce Para crecer Ha colocado la pelota Carlos Sánchez Va a Peñarol Viene el centro cerrado La joya Gol De Peñarol De derecho otra vez la joya La joya Hernández Levanta la pelota En el mejor momento danubiano No tremendamente superior Pero había dominado Algunas características del partido Levanta la pelota Carlos Pato Sánchez Se queda Rhea Se queda Ferreira Estupefacto Goicochea Y ahí estaba la pierna De un goleador de raza Que aparentemente A partir de hoy Puede tener un nuevo futuro En Peñarol Porque hasta ahora Había abordado lo caótico Y a Hernández Que cachetea la pelota Sorprendiendo A propios extraños Méritos De Sánchez Cuando la pasa Sánchez Hay algo importante Después seguramente Y entra la joya Y decreta El segundo gol Para Peñarol Cuando Hay un chequeo del bar Gol de Hernández Colgalo Colgalo La pasa el pato Define la joya Y Peñarol Que no estaba en su mejor momento Está ganando 2 a 0 Por la Copa Uruguaya Pero también es válido decir De que Danubio Que había tenido el trámite a favor En el segundo tiempo No había tenido resolución Es la constante En el equipo de Conde No tiene peso arriba Y Peñarol Que lentamente Con el ingreso Del Pato Sánchez Encontra opciones De pase La pelota Quieta La peinada Y la definición De Abel Hernández Carta ganadora Figura en la tarde Del campeón del siglo Y da la sensación Que es una ventaja Apreciable Para lo apretado Del partido Peñarol Muy cerca De abrochar 3 unidades Que lo mantiene arriba En el torneo Apertura Habitat Hacemos la vida Más fácil Gol y la 12 Para crecer Me da la Hola